Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía TIC y adivinen para dónde me desplacé, para el portal del llano, sí señores, Villa Vicencio, y me encuentro con una mujer echada para adelante de esta bella región, ella es Nidia Maritza Gachanziparroso, Nidia, bienvenida a Sintonía TIC, ¿sintonizada? Sintonizada, Manu, muchas gracias por la oportunidad. Porque ese gusto por la tecnología, por la informática, por la innovación, ahora también me contaba. Claro que sí, porque es una gran oportunidad poder trabajar en el sector de la tecnología y también poder apoyar a diferentes sectores de nuestra economía, o sea, a través de la ingeniería de sistemas y la tecnología podemos apoyar a muchos negocios, y eso es lo que hacemos hoy día. Hablando de soluciones, de servicios, ahora detrás de cámaras me contaba que tiene una empresa en esta bella región del país, contémosle a los elementos de qué trata. Claro que sí, nuestra empresa es Tuxcom, es una empresa de más de 23 años, en la ciudad de Villavicencio, nosotros desarrollamos software, también tenemos consultoría informática en todos los niveles y apoyamos a muchos otros sectores en desarrollar productos y servicios tecnológicos. Bueno, vamos a desglosar un poquito. Si yo tengo una empresa y los necesito, ¿para qué me solucionarían ustedes? ¿Para qué me serviría la empresa que ustedes tienen? Nos contactan y nosotros empezamos a ayudarles a hacer una consultoría informática, ya sea en sus procesos, en sus productos, en sus servicios, para mejorarlo de alguna forma por medio de un desarrollo tecnológico, ya sea un desarrollo de software o ya sea una consultoría informática. ¿Y cómo son las consultorías informáticas? La consultoría informática es llegar a una empresa y empezar a revisar todas estas características que hacen de esta empresa una producción en la empresa y poder generar cambios al interior, poder apoyar en los procesos de innovación para que esta empresa surta ese proceso de maduración tecnológica y apoye sus productos y servicios para que sea una empresa más rentable. Además, usted es líder de la iniciativa de Cluster acá en la región, contémosle también a todas las personas que están súper sintonizadas con Sintonía TIC. ¿A qué se debe esto? Claro que sí, muchas gracias. El fin de semana pasado participamos por Villavicencio y los Llanos Orientales como la iniciativa Cluster, la mejor del país. Ganamos el premio, el primer puesto, a encadenamientos productivos, sofisticación y desarrollo de cadenas productivas. Muy bien, ustedes también quedaron seleccionados en potencia sofisticada, ¿no? Sí. Con el Ministerio TIC. Contémosle también a todos los televidentes cómo se dan cuenta de esto o ustedes por iniciativa propia ingresaron a la página web del Ministerio y se dieron cuenta que podían participar. ¿Cómo fue ese proceso para que más televidentes y entusiastas de la tecnología se animen? Claro que sí, el Ministerio TIC lanza la convocatoria y empieza a socializarla en las diferentes regiones. Fuimos invitados especiales para esta socialización. Allí tomamos la decisión de participar porque la idea era tener un producto ya que estuviese funcionando y en un nivel de maduración. Eso se llama TLR5. Y la convocatoria lo que busca es promoverla a un nivel de maduración más alto, un TLR7. Nosotros aplicamos a la convocatoria, trabajamos con bastante juicio y pues gracias a Dios nos ganamos esta convocatoria también. Pues felicitaciones, una invitación para que todos los televidentes ingresen a la página web www.mintic.gov.co y accedan a este mundo de oportunidades y de posibilidades pues para prepararse, para formarse propiamente con las TIC y para poder concursar y por qué no ganar. Claro que sí, así es, todos invitadísimos a conectarse a Mintic. Muchísimas gracias y de verdad que es un placer para nosotros tener a mujeres aquí sintonizadas con Sintonía TIC. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias Manu, muchas gracias al Ministerio de Sintonía TIC por este hermoso programa.